y hola que estoy bien y caisita estamos en un nuevo vídeo acá en roblox porque acaba de salir el evento de vacuman desde vacuman y obviamente tiene un ítem gratis que es el dragón no sé cómo se consigue pero vamos a entrar a ver a ver a ver y por lo que veo es un juego muy grande y bueno chicos acá entré y por lo que veo nos dan premios gratis no sé si es para el juego en un emblema ok ok y a ver vamos a reclamar esto pero creo que es para el juego solo si es para el juego y acá me dice algo pero también lo voy a hacer ok vamos a ver que hay vamos a investigar un poco y ala ese lugar me gusta oh que tierno está tierno en este juego no conozco la serie no la mire no la mire la verdad mmm se que es de anime pero no la mire la verdad no la mire la serie y bueno a ver a ver vamos a ver para el avatar porque eh me dijo una pieza que tenemos el ítem gratis y bueno chicos acá estamos en el avatar y por lo que veo acá está el dragón este se llama Bakugan Dragon Bakugan Dragon ok parece un dragón robótico algo así bueno me lo voy a equipar y la verdad parece muy bueno y bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno lo que veo está muy bueno el dragón eh está muy bueno y la verdad está muy bueno eh muy bueno está el dragón la verdad hay chicos una cosa que puede ser que bueno, si verdad van a tener otro video de Piggy después de este voy a subir otro más de Piggy y pues bueno nada y van a tener dos videos y pues bueno chicos creo que vamos dejando el video por acá y bueno ejercitos y caisitas gracias por ver hoy espero que les haya gustado compañeros de verdad espero que mis amigos dale like y bye los sigamos bye ay chicos voy a dejar el link del juego en la descripción bueno bye